Olga Tañón a sus 57 años sigue deslumbrando en el escenario. Su energía, talento y carisma continúan impresionando a su audiencia. Y su voz se mantiene potente y emotiva. En sus conciertos, mezcla éxitos de su carrera con un toque de frescura. Mostrando que la pasión por la música no tiene edad. Sin duda, es un ejemplo de que la edad es solo un número cuando se trata de talento y dedicación.